¿Qué es el Kriya? El Kriya va a estimular muchísimo el sistema nervioso y va a fortalecer en general el cuerpo, así como va a movilizar, va a permitir el flujo de la energía desde el primer y segundo chakra hasta chakras superiores, de modo que se van a ir creando unas ondas energéticas que van a hacer que poco a poco esta energía se vaya elevando. El asana, la posición, se realiza en general en postura de roca, aunque podemos hacer una adaptación en postura de loto. Esta sería la adaptación y vamos a elevar los dos brazos de forma que vamos a juntar los índices, los demás dedos van entrelazados, si eres chica va a ir el dedo pulgar izquierdo por encima del derecho, si eres chico el pulgar derecho por encima del izquierdo. Los hombros tienen que quedar relajados, intentamos no colapsarlos, los brazos con los codos estirados a los lados de las orejas, el pecho elevado por el movimiento de los brazos, pero insisto, los hombros tenemos que intentar que no queden colapsados arriba, abajo. Vamos a llevar la barbilla ligeramente hacia el pecho para aplicar la cerradura de cuello, y en cuanto a la postura de las piernas nos vamos a poner en postura de roca, sentada con los glúteos encima de los talones, los estiones apoyados en los talones, y vamos a corregir la postura que tendremos a hacer una curvatura de forma que basculando ligeramente la columna, la pelvis, perdón, vamos a corregir esta alineación, barbilla el pecho, pelvis basculada ligeramente, los brazos suben a los lados, barbilla hacia el pecho, codos estirados, y hombros abajo. Desde ahí, desde esa posición, lo que vamos a hacer es recitar el mantra Sat Nam, de forma que cuando digamos Sat, vamos a llevar el ombligo hacia adentro, y un poquito hacia arriba, Sat, y cuando digamos Nam, vamos a relajar, sería algo así. Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam El número de repeticiones va a ser unas 8 veces aproximadamente en 10 segundos y la atención, la mirada va a ir al entrecejo, que es esta línea, o el tercer ojo coincidiría, esta línea donde se unen las vejas con la raíz, con el inicio de la nariz, ahí, al punto del tercer ojo. La respiración tiene que ser natural, fluida, e irá regulándose a la vez que vayamos diciendo el propio mantra. Cuando acabemos, vamos a inhalar, a contraer los glúteos, a contraer la zona baja de la espalda y exhalaremos relajando. Volveremos a inhalar y al exhalar vamos a retener el aire por fuera, aplicando la cerradura de raíz o Mulvan, a medida que vamos notando como esta energía va subiendo hacia la parte superior del cuerpo. Y nos centraremos en esta sensación, centraremos nuestra atención en ese momento cuando apliquemos Mulvan o la cerradura de raíz en la parte por encima de la cabeza. Volveremos a inhalar, exhalaremos y relajaremos. El tiempo indicado para hacer este Kriya, si eres principiante, es de tres minutos. Lo ideal es que con el tiempo vayas cogiendo práctica y llegues a hacerlo hasta 31 minutos. Pero para empezar, puedes empezar por tres minutos, hacer un descanso de el doble de tiempo. Si empiezas por tres minutos, tumbarte después y relajarte durante seis minutos. Y si quieres, vas cogiendo el ritmillo y vas aumentando el tiempo, puedes hacer tres minutos, descansar dos, volver a hacer tres, descansar dos y así puedes hacer ciclos de tres a cinco veces. Cuando vayas dominando y vayas controlando, puedes aumentar un poquito a cinco minutos, ciclos de cinco minutos. Y así hasta que con el tiempo vayas alcanzando los 31 minutos. Al principio es muy exigente y con la práctica lo vas a ir cogiendo. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Para principiantes se recomienda que se entrelacen los dedos dejando el índice hacia arriba. Pero cuando lleves una práctica más avanzada, puedes juntar las palmas de modo que todos los dedos van a estar estirados y así lo único es que se va a permitir un flujo mucho mayor de energía hacia el cielo. Cuando empecemos, si tenemos un sistema nervioso más débil o menos fortalecido, vamos a empezar con un índice, con los dedos índices estirados. De acuerdo, vamos a comenzar. Inhala, exhala, corrige la postura llevando la barrilla hacia el pecho, hombros relajados y hacia atrás, chacra del corazón abierto, pelvis ligeramente basculada para corregir la columna por debajo. Y vamos a llevar los brazos a los lados de las orejas sin colapsar los hombros, los hombros abajo. Y vamos a comenzar con el mantra Sat Nam. De modo que cuando digamos Nam, vamos a centrar nuestra atención en el punto del tercer ojo. Inhala, exhala, inhala para comenzar. Sat Nam, Sat Nam, Sat, Nam Sat. ¡Nam set, nam set! ¡Nam set, nam set, nam set! Inhala, reten el aire en el interior, contrayendo glúteos hasta la base de la columna. Inhala, exhala, inhala, exhala, aplica Mulvan, cerradura raíz, contrayendo ano, genitales de ese ombligo y eleva la energía, céntrate en el punto por encima de la colonilla, elévate, expándete, inhala, exhala y relaja. Inhala, observa los cambios que se han producido, obsérvate y puedes tumbarte para relajarte durante unos minutos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.